Ciencia, tecnología, ingeniería o matemática, ¿te gustan alguna de estas cosas? Entonces quédate a ver este video. Solo en Argentina hay cada año 253.725 jóvenes participando de olimpiadas, campamentos, ferias y otros eventos de ciencia y tecnología. Bueno, ese número claramente lo acabamos de inventar, pero posta que somos muchísimos. ¿Qué pasa si unimos a todas esas personas en un único espacio-tiempo? Lo que busca Nación Ciencia es justamente eso, conectar a personas apasionadas por la ciencia y el aprendizaje. En conjunto con nuestros delegados y delegadas, hacemos un montón de juntadas donde se pueden conocer e interactuar. Ya hay más de 147 delegaciones en lugares de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, ese número también lo inventamos, pero ya superamos las 20 delegaciones. Durante la cuarentena nos tuvimos que adaptar a un formato virtual, pero las juntadas fueron igual de provechazas. Si querés sumarte, lo único que tenés que hacer es escribirnos a nosotros o al delegado de tu provincia que podés encontrar en nuestras historias destacadas. Todavía no hay delegado en tu provincia, podés ser el primero. Todas las semanas traemos una temática especial, traemos contenido y oportunidades que no te podés perder. Date una vuelta por nuestro perfil, te va a encantar. Estamos trabajando para ofrecerles de todo. Ya lanzamos Proyectopia, un espacio que conecta proyectos con voluntarios. Ya lanzamos nuestro primer Educatón, un seminario web sobre ciencia y educación STEM. No podés inscribirse, siguen en charlas muy copadas. Seguinos para participar de sorteos, challenge, proyectos y más. Pero sobre todo para demostrarle al mundo de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos. ¡Sí!